¡Gracias! ¡Gracias! Espero que estemos viendo Chuta No por lo por si acaso Pero por si acaso ¡Sus de vida! A ver, ¿qué digo? ¿La llamamos? Oye, ¿te puedes reír Chuta? Sí, sí Pero un besito ahí más Un besito para el álbum Para el álbum Por el mal Pero no, si no hay un besito no hay nada Bueno Tiren, vamos a ver Un besito Un besito Un sample Un ejemplo Un sample Yo tengo esto Esto Se fueron Un besito Vente para acá Voy a hacer un poquito para el centro Dejame chequear Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Otro Una 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 Gracias. Gracias. Un poquito más. Dos. Incuídate hacia ahí. Ahí. Tírala. Quédense ahí. Voy a repetir porque cerraste los dos. Está bien enfocado ahí, ¿verdad? Véate. Conocen. Le tiró uno. Tírala. Ahora. Ahora. Y lléname la cabeza un poquito hacia ahí. Ahí viene. Levanta la cara un poquito. Ah, tírala. Bien. Fíjate. Levanta la cara. Gracias a mí. Ok, ahora cinta aparte con el ramo Bésala Muy bonito Vamos, damas Vamos a ver, una, dos, espérate un poquito La cabeza es tuya, levanta un poquito, ahí, bien Una, espírala, dos, tres, ahora Ok, hemos terminado con ustedes El beso, el beso Bueno, vamos a ver Déjame ver cómo está la lista Bien Es mío, es mío Perfecto Hemos terminado Gracias Más información Gracias. 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 A la joven artista. La madrina. Necesitamos a mamá. Mami. Marandelín. 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 Marandelín.